Hoy vamos con un video diferente, vamos a conocer las bicicletas de algunas de las corredoras de este tour femenino porque por supuesto la mayoría del pelotón de los equipos no tienen bicicletas de una misma marca para sus corredoras sino que son bicicletas propias, así que vamos a ver las diferencias en esta sección que llamamos jocosamente Presénteme a su novia Joana, estamos aquí en una sección informal el día de hoy, la sección se llama Presénteme a su novia con la que pasan todos los días, todo el día, hay muy intensos, así que queremos conocer la bicicleta al detalle Es mi nueva novia porque de hecho, pues mi nueva novia, porque para la vuelta tenía una con lago pero se dañó y tuve que comprar esta Bianchi, así que pues está su primera carrera Tengo un grupo 105, tenía unas ruedas en carbón, carbotec, fulcrum, perdón pero en el nacional se me dañó una rueda, así que vengo con una carbotec atrás y una en carbón adelante El marco es nuevo, se me dañó, de resto es diseño El marco en carbón, esta rueda es en carbón, esta rueda sí es en normalita Esta pesa como 7, 300 más o menos Tiene un manubrio 38 y tiene un pequeño Garmin de los años antiguos Regalado por un noviecito por ahí Y ya, esta es mi querida Esta bici realmente para comprar el marco Realmente para las bicis que he tenido he hecho como recolectas para una parte y una parte me la da a mi padre, que es quien me ayuda El marco me costó 4 millones El marco con acá las caracas de Fren Porque son directo al marco y las anteriores no Entonces pues son un poco más costosos Bueno, es un CTL, es una bicicleta muy sencillita La semana pasada tuve una caída, tenía plato 52.36 Me tocó ponerle un 39, entonces esta semana mucha loma y mucho sufrimiento Y pues que ya la pesaron y pesa 10 Ese es Tiagra, sí, es aluminio Sí, la verdad sí, sí pesa Esta bicicleta no, la tengo hace dos meses, tres Pues el equipo Polybikes es el que me está apoyando Pues medio la facilidad de sacarla, todavía me falta pagarla Pues no sé, se está por ahí en dos y medio Sí, porque pues primero se compró el marco y ya después la dirección y así por partes Una rifa, se hizo una rifa Pero pues la verdad no soy muy buena vendiendo rifas Me va muy mal, pero tengo pues obviamente pensado hacer otra rifita Ahorita final de año, pues ya que se acabe la temporada y tenga un poquito más de tiempo para seguirla pagando Bueno, esta es una Ergon 18 Es una marca canadiense La tengo hace tres años, dos años La compré del equipo Astana cuando estaba en ello Y es una bici muy buena, muy liviana Es un grupo Dureis electrónico Y las ruedas son Corima, son mis ruedas de la suerte Son muy livianas, me gustan muchísimo el rodamiento y son muy buenas ruedas Pues el precio comercial, nueva, como unos 40 millones de pesos Solamente le cambié el centro porque tenía otro centro Y los pedales del resto, tal cual Es un Garmin 1030 No, yo no le pongo nombre Me pongo mi tiestico Les presento a mi bici a mi compañera de batalla Listo, es una Giant TCR Tiene un grupo Ultegram, un manubrio most Unas ruedas fulcrum con unas corazadas de cuatro estaciones Esta es mi bici desde que llegué a ciclismo hace más o menos Ya van a ser cuatro años Es mi bici Es la mejor, así sea Un poquito complicada a veces Me la regalaron mis papás Esta bici, la verdad no tengo el peso de ahorita con las ruedas Y eso no lo tengo Bueno, este es un Cervelo, un S5 En carbono, sí Esta era de otro color, pero yo lo mandé a pintar Son unas ruedas fulcrum Y un grupito Tiaga Bueno, ahora presentamos Sillin Specialized Mimic Sí, es especial para mujeres, súper cómodo Allá en Specialized te hacen como una medición Y te dicen cuál es el sillin adecuado para ti Unos ocho pesaditas Ocho pasaditas Ocho novecientos por ahí La tengo hace dos meses, llevo en el ciclismo y hace dos meses la tengo Mi papi Mi papi es toda por mi papá, por su trabajo Y ayuda de mi novio Pues es una Scott Tiene Ultegra Carbono, no, carbono Tiene Ultegra La pacha es de once treinta, once velocidades, cincuenta y dos treinta y seis Ultegra Pesa siete cuatrocientos La rueda son Profay Y ya, pues la estrené en Vuelta a Colombia Me la regaló Turinativa Ese es mi patrocinador Entonces, pues, digamos que fue como un obsequio de cómo me fue bien en Vuelta a Colombia Como entre veinte y veinticinco Veinte y veinticinco Sí, o sea Hola, buenos días, es una Willy Las ruedas son duréis Tienen tubulares Grupo Ultegra R8000 Con su Garmin Marco en carbono, sí señor Pesaba más o menos ocho kilos La tengo desde que tenía catorce años Desde que era patinadora La tengo hace ratico Como te cuento, era patinadora Mi papá un día, pues, llegó con la bicicleta Me dijo que sí me gustaba y me la compró El ciclismo en el patinaje es un complemento muy bueno Y por una lesión me retiré de patinaje y terminé aquí Afortunadamente la bicicleta muy buena y me ha servido también para el ciclismo No, esa es del equipo del Cisecredito Bueno, es un GW Cobadonga Carbono Bueno, el grupo es un 105 El plato es un 53 36 Atrás voy con un 11 28 Ya, pues, en sí Estas ruedas son como las de carrera Solamente sí, son una duración tubular El ciclo computador es un Brighton Y en sí en este momento voy solo como con él, pues, sin sensores y sin banda Un corazón Uy, no sé, no te podría decir Porque así, obviamente, con estas ruedas que son mucho más livianas Si te sientes la diferencia, pero no sé, aproximado En cada, sí, tengo la mía que es una Lug, pues, la tengo armada por completo Con la misma relación, adelante y atrás y ya pues con ruedas como en freno de aluminio normal La Lug la compré yo Yo antes patinaba y en unos juegos departamentales quedé como deportista destacada Entonces me dieron 5 millones por eso Y con esa plata la compré y toda la invertí en la bicicleta Bueno, mi bicicleta es una Pinarello F10 Tiene un grupo Ultegra de 11 velocidades Ahorita está pesando 7.6 La tengo hace ya casi dos años En la que me acompañaban todas las carreras hasta el momento Ahorita la relación que estoy manejando Me ayuda bastante Con ayuda de mis papás Sí, mis papás patrocinadores Me la regalaron en una navidad Cuando me levanté ahí estaba la bicicleta Es un Garmin 830 Ah no, 530 Sin potenciómetro porque no me gusta manejar la potencia Bueno, esta es una Pinarello F8 Tengo un grupo de Gran Red Pedales Asioma Son los potenciómetros Las ruedas son los Campagnolo Y pues está la consentida Está en 7, 7 algo Bueno, esta novia es una infiltrada Porque en los selectivos de los nacionales Rompí mi marco Entonces el grupo es mío Y el marco tenemos el mismo con mi novio Y este es el de mi novio Entonces él me pasó la fuerza y la buena energía de la bicicleta Eso ocurrió en agosto Más o menos, sí en agosto Es un Wahoo No sé, yo creo que está sobre sus 8 o 9 Bueno, es una Giant con unas ruedas que en lo personal me fascinan Y son muy favoritas Son unas Bora 2.0 Los cambios son electrónicos Son Ultegra Es un marco demasiado liviano Y en cuanto a lo económico Pues me parece muy accesible Pesa 7, 4 completa Así como está Es muy cómodo En lo general Pues a mí me gusta mucho esta marca Por lo cómoda que es Y sirve para todos los terrenos Como para sprint Como para escalar Esta es más para escalada Pero en los sprint Es muy, muy, muy buena Mi ciclocomputador es un Garmin Me parece que es una marca muy buena Muy exacta Y siempre, siempre he usado esta marca Pues esta en ese tiempo me valió 12 Con trabajo, esfuerzo y patrocinio de mi papá Familiar Familiar Sí, esos son los que nunca fallan No, no tiene absolutamente nada Toda esta Tiene sus rayoncitos de batalla Pero no se ha roto nada El carbón súper bueno Es una cicla demasiado buena la verdad Así como está doctors